Esto surge de un despacho que saca la comisión de becas, donde ellos nos hacen acerca de una propuesta por el aumento de becas más la incorporación de 10 becas nuevas al sistema. Nosotros desde la Secretaría, viendo el despacho que ellos nos envían, decidimos con el equipo de trabajo de la Secretaría de Bienestar en incorporar las 10 becas nuevas a partir de noviembre y las becas, el monto de la beca, el valor de la beca, en vez de ser incorporado a partir de noviembre en 250 pesos, que sea a partir del mes de diciembre, pero en 300 pesos. La primera medida que nosotros veíamos era que, por el momento que estamos, ya a fines de octubre, principio de noviembre, en lo que respecta a la parte administrativa, se iba a ver medio complicado por ahí la incorporación del monto de los 250 pesos el mes de noviembre y por ahí los chicos lo estarían cobrando el mes de diciembre. Por eso nosotros decíamos de incorporarlo en el mes de diciembre pero en 300 pesos. A raíz de que surgió este proyecto, o este despacho, mejor dicho, de la semana pasada, se han ido haciendo algunas tratativas a nivel administrativo, así que ojalá pueda llegar la gente administrativa que tiene a cargo esta parte del aumento del monto de la beca, a que se logre que en el mes de noviembre, perdón, el aumento sea de 300 pesos como proponíamos nosotros en un principio y no de 250 y que los chicos pueden estar gozando de ese beneficio a partir del mes de noviembre. ¿A qué monto arribarían precisamente? El monto total de beca sería de 800 pesos, más los 200 pesos que ellos tienen, que surge del bono del menú, o ellos eligen el efectivo, ¿no es cierto? Pero sería mil pesos en total. ¿Qué cantidad de estudiantes son los que reciben este beneficio? La cantidad de estudiantes son 870 estudiantes, que son los becados, más 5 chicos que son con discapacidad, que la beca asume al monto de 1.500 pesos.